Hola, me alegro que estés aquí. Justo a tiempo para que veas conmigo un juego de la familia EGT que nos llevará a un mundo helado lleno de posibilidades para obtener más ganancias. Se trata de Ice Valley, la combinación perfecta de acción de múltiples vías, jackpots progresivos y la gran jugabilidad que ya es característica de EGT. ¿Me acompañas? Este juego funciona con el formato 1024 de formas de ganar. Para ganar, simplemente tienes que hacer coincidir los símbolos en cualquier lugar de los rodillos adyacentes. Eso sí, tendrás que apostar al menos 50 monedas por tirada y el juego te permite apostar hasta 1000 monedas a la vez. Como en muchas tragamonedas de 1024 modos, los pagos del juego base son bastante bajos. Es comprensible porque tienes muchas más formas posibles de ganar. Los premios más bajos son para los símbolos reales y ascienden por 4 y por 20. Más arriba en los pagos, el lobo paga por 15 y por 50. Y la reina de las nieves paga por 20 y por 250. Por otro lado, las seis posiciones del medio en los carretes son la zona Bus Win. Esto es importante pues cuando aparece un comodín en las seis posiciones del medio, se expandirá para llenar todos los espacios de la zona. Sabemos que los mejores juegos siempre tienen un bono de giros gratis. Esta característica es particularmente importante en Ice Valley. Puedes ganar de 10 a 30 giros gratis y para hacerlo tendrás que conseguir seis Scatters de Palacio de Hielo en cualquier lugar de los carretes 2, 3 y 4. Además, puede reactivar la función al aterrizar otros seis Scatters. Si te gusta la jugabilidad de Ice Valley, puede ser porque ya estás familiarizado con las funciones de EGT, ¿cierto? Como puedes ver, en Ice Valley, el bono Mystery Jackpot Cars es excelente para los jugadores experimentados y será algo bastante divertido para los novatos también. La zona Bus Win también es apto para el jugador casual, así que ven a Caliente Casino para poder probarlo cuanto antes. No olvides dejarnos tus comentarios debajo de este video y suscribirte a nuestro canal con las notificaciones activadas para que seas el primero en ver todo lo que tenemos exclusivamente para ti. Visita nuestras redes sociales, síguenos y no te pierdas ningún solo juego, solo en Caliente Casino. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!